Ella vive contigo La pureza del sufriente Aquí tienes que estar pendiente De los detalles ¡Vamos! ¡Sacala! Que para sí me compre Mumbra de flores Junto con ella La familia la trabaja Es mucha ternura Pero con mucha dulzura Porque ella merece Me gusta que las muertes así Acuérdate de mí Que las confió La tirabas a contentar La saltabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Pasa para al lado de la mamá Te quedé con la ventana Ya pego el patinema Sin motivo a la celana Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Te quedé con la ventana Esto es un rato Te quedé con la ventana Un rato con ella ¡Aplausos!